Yo veo muchos jóvenes que están acompañando a sus papás, a sus abuelos, y eso es importante. En este tiempo complicado, en este tiempo difícil, es importante que nos apoyemos todos. Hemos venido trabajando un buen tiempo, no de ahora, para algunos compañeros, de reflejo a la memoria. Nosotros partimos allá cuando recién empezó la pandemia como dirigente, muy silenciosamente, con el gobernador Suazo en ese tiempo, y la autoridad comunal que existía. Después fue con la siguiente gobernadora, o después encargada del gobierno, doña Erika Faría. Doña Erika Faría. Y ahora, tenemos con doña Romila, que estábamos unos cuantos días, pero... ...provincial y al gobierno regional, doña Luz, como gobierno regional, que en este momento no está con nosotros, pero ha estado trabajando en estos días, junto al encargado de la Cancillería, igual al encargado de la Frontera. Yo les doy la bienvenida a nuestra delegada provincial, Romila, bienvenida a esta asamblea de nuestros compañeros cuidadosos. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que están presentes en el día de hoy. Comentarles que en nuestra gestión de gobierno, en conjunto con el presidente Gabriel Bolivón, llevamos poquitos días. El día 11 de marzo nos tocó asumir este gran desafío como país, pero también como provincia. Es por ello que hemos puesto énfasis, primeramente, en las temáticas centrales de la provincia. Dentro de ello, como ustedes bien saben, yo soy hija de esta tierra nacida en Puerto Natales y tengo el corazón y la mente comprometida con los problemas de nuestra gente. Y es por ello que, a menos de un mes, de asumir este mismo gobierno, el día 8 de abril, abriremos de forma exclusiva las fronteras para resolver los problemas de nuestros queridos abiertos mayores. No solamente nos quedamos ahí, tenemos clarísimo que este tema tiene que verse prontamente, lo tenemos claro, porque sabemos que hay personas que tenemos familiares en Río Turbio, el 28, familiares en Río Gallego, que hay problemas de salud anexos, que hay problemas también económicos. Y sabemos también que esta pandemia nos ha golpeado fuerte y en lo más intenso de nuestra alma ha venido a remover también todo aquello que nunca pensamos. Y es por ello que hoy día tenemos este compromiso, hemos trabajado arduamente en distintas reuniones, en distintas articulaciones, en distintas acciones, lo que nos permitió a su vez estar el día martes en Río Turbio conversando con el Intendente, a su vez también hemos conversado con el Cono Sur de la Región de Magallanes y el representante también, y con distintas autoridades afín, y aparte con eso con distintos servicios públicos afín para poder hacer esto una realidad. Hoy día no tengan duda que la labor del gobierno va a ser inalcanzable cuando se trata de los problemas de nuestra gente. Hoy día hemos puesto el foco aquí, pero sabemos que también hay distintas problemáticas y también sabemos que mucha gente también quiere pasar. Vamos con calma, vamos haciendo las cosas bien, hagamos esto, pero hagamos esto en conjunto con todos y todas. Porque este no es un logro de gobierno ni de ninguna persona afín. Este es un logro de las autoridades, de la voluntad política, pero sobre todo que hoy día las autoridades son de escucha activa, como el presidente de la República también mandata. Nos dice que escuchemos a nuestra gente, que escuchemos a nuestro territorio con la perspectiva misma de lograr el Chile mejor. Y si el día 8 vamos a abrir efectivamente este paso y corredor humanitario para poder darle respuesta a la contingencia actual, pero si el día 8 se abre, es gracias a todos y todas ustedes. Es gracias al dispuesto, a la paciencia que han tenido por dos años también, y realmente de eso me llega al alma. Y es gracias sobre todo a ustedes, a quien han podido también articularse, a quien han podido formarse, a quien han podido también armar listados afín que se han organizado de forma óptima. Así que ahora, posteriormente, le voy a dar la palabra a la señora Antonieta Boyazo, que es a la empresa de Puerto Natales. Muy buenas tardes, vecinos, vecinas, jubilados, exmineros, viudas, hijos y hijas de mineros familiares. Este es un tema difícil que nos ha tocado vivir. Sin duda alguna, fueron los adultos y adultas mayores los más golpeados con lo que significó la pandemia y, por supuesto, el cierre de los pasos fronterizos. Todos y todas quienes estamos acá comprendemos lo difícil que ha sido a veces prescindir de sus propias pensiones. De esas pensiones que son el producto del esfuerzo y el reconocimiento del trabajo que muchos de ustedes hicieron en Río Turbio. Tal como lo dijo la delegada Romina Álvarez, ha sido este gobierno que ha empatizado con esta problemática. Quien les habla, junto al Consejo Municipal, desde el inicio que asumimos la Administración Municipal, pusimos el antecedente del gobierno del Ejecutivo anterior, lo que significaba el tener la frontera cerrada. Y propusimos lo mismo que hemos propuesto desde la Alcaldía. Un corredor sanitario, un circuito cerrado, que permita preferencialmente que sean los jubilados de Río Turbio y también otras personas que requieren urgentemente regularizar trámites en Río Turbio. Quiero agradecer la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y también quiero agradecer la resistencia, la convicción y el cariño con el que han trabajado sus dirigentes, don Belarmino Ollarzo y doña María Barría. Bueno, ellos insistentemente han trabajado para que esto hoy día pueda ser realidad. Nosotros como Municipalidad hemos puesto todo nuestro esfuerzo. Conversamos antes de que yo asumiera el gobierno comunal con el Intendente de Río Turbio, don Daniel Mena, quien ha tenido la mejor disposición para poder facilitar los trámites y todas las gestiones que sean necesarias cuando ustedes o quienes crucen en este cordón sanitario puedan solucionar sus problemas en Río Turbio. Esta es la forma de gobernar. Esta es la forma de dirigir una comuna y de dirigir el país. Trabajar para la gente y poner en urgencia la urgencia de las personas. Bueno, nosotros sabemos que todos y todas tienen el mismo derecho y la misma necesidad a resolver hoy día sus trámites. Ningún trámite es más importante que el otro. Pero tenemos que hacer las cosas con precaución. La pandemia no ha terminado. Deben seguir manteniéndose las condiciones sanitarias y también debemos hacer todos estos trámites bajo condiciones sanitarias. Las mayores dificultades que hemos tenido es por los protocolos que existen y que son diferentes entre la Argentina y Chile. Sin embargo, para este cruce va a haber una excepción y van a modificar esas medidas sanitarias. Como municipalidad nos vamos a hacer cargo de acompañar en todos los trámites, documentación y gestiones que tengan que hacer quienes cruzan en compañía y vamos a asesorar a sus dirigentes para que esto salga lo mejor posible. Nuestra intención también es que ojalá el día 8 pueda cruzar un número significativo de personas. Pero por ahora ese número, el acuerdo que nosotros tomamos fue de 45 personas. Pero estamos gestionando y evaluando si se puede ampliar ese número de personas que transiten en un horario determinado que sería entre 8 de la mañana y 15.30 de la tarde porque esto que implica hay que habilitar tanto la frontera de Chile como de la Argentina que hoy día permanece encerrada. Y eso significa habilitar personal. Y eso, aunque pareciera un trámite que puede ser fácil, requiere de movimiento, de una serie de disposiciones que no son tan fáciles de realizar. Pero sí que hay voluntad tanto del gobierno argentino y sobre todo del gobierno chileno. Yo solo quiero agradecerle su confianza y también manifestarle de que nosotros, el gobierno municipal, está a su disposición desde que llegamos y hasta que nosotros, hasta que ustedes nos digan que tenemos que irnos. Pero tenga confianza. Esto tenemos que solucionarlo entre todos y todas. Sabemos que esta es una situación complicada, pero van a tener la oportunidad durante este mes de abril de regularizar y poder cobrar sus pensiones. Muchas gracias. Yo quiero dejar un momento igual a doña María Barría, que es nuestra secretaria del Centro Minero y del Centro Cuidado, para que ella dé alguna pauta con respecto a esas compañeras viudas que prácticamente no han podido hacer sus trámites para cobrar su pensión. Así que, para ella igual va a haber dentro de esto que dice la señora encargada del gobierno y la señora alcaldesa, va a haber igual un espacio para que ellas puedan partir al turbio y regularizar su trámite en el ANSES. Muy buenas tardes. Muy contenta y emocionada por tantos compañeros que no estamos viviendo tantos años que no lo hemos visto. Miren, nosotros el día martes, como ya saben, viajamos a Río Curio y tenía una entrevista con el encargado, que es de ANSES. Yo personalmente hablé con ellos con forma total para todas nuestras dudas que tenemos. Nosotros llevamos 25 supervivencias, o sea, y funciones ese día. Pero hay más. Sabemos que hay más. Pero ni yo no lo de ellos llegaron a la oficina, así que llevamos solamente 25. Les digo a las señoras, las viudas, del 2019, 2020, 2021 y 2022, que estamos ahora, que luego cuando termine la reunión, quedé un ratito afuerita y yo voy a hablar con ella porque yo pido otro documento ahora. Pero yo le hablé que había viudas de Puerto Natale que tienen 70, 80 años y no tienen documento. Y dijeron que sí, iban a darme atención, iban a hacer algo, pero sí me iban a darme la atención. Así que les pido que por favor, que luego cuando termine la reunión, que tienen un ratito, yo voy a hablar con ella para indicarle lo que tienen que llevar. Aparte de eso, a partir del lunes, de 3 a 18 horas, estoy recibiendo la supervivencia. Para todos los que tengan que llevarlo, que algunos entraran al sistema del banco, lo pueden hacer, pero si quieren ir a dejarlo y lo mandan más a postillar a Punta Arena, el Ministerio de Justicia, lo recibo yo, lo manda a Gobernación y después vuelven nuevamente a Gobernación y Gobernación lo está mandando a Río Turrio. Así que lo estamos recibiendo el día lunes. Ojalá que el día lunes llegan bastante porque así para el día 4, cuando vaya la primera partida de compañeros a Turrio, lo puedan llevar y lo lleguen personalmente. Eso sería todo y muy agradecido y paciencia que nunca pensamos que iba a llegar a Tampajero. Gracias. Yo creo que para ir cerrando esta reunión informativa, yo quiero igual hacer mi punto de vista y en esto, como presidente del Centro Minero y como primer local del Centro de Jubilados de Ate Río Turrio, que es nuestra organización que nos cobija a todos nosotros los jubilados y a los compañeros que no están iguales a los afiliados, hemos tratado de hacer todo imparcial en este tema de la documentación y poder hacer llegar un poquito más de tranquilidad a cada uno de ustedes en este tiempo que hemos estado. No ha sido fácil. Hemos tenido que directamente poder lidiar con muchas cosas y ha sido una cosa que, gracias al intendente de Río Turrio, igual que abrió las puertas para poder conversar con él y ponernos de acuerdo en los protocolos, nosotros estamos ya avanzando bastante. Para el 8 ya habría los primeros que partirían, que son 45 hasta ahora, se está viendo a nivel de autoridades, si se puede ampliar ese número. Y una gran noticia para estos hermanos y compatriotas que estaban en Río Turrio y nosotros nos sorprendió mucho cuando viajamos este martes a Río Turrio junto a la autoridad y los dirigentes, que había un grupo de compatriotas en la municipalidad que nos estaban esperando para poder ver cómo igual pueden pasar para este sector aquí de Puerto Natales, que son residentes aquí en Puerto Natales, que no han visto su familia más de dos años toda esta pandemia y que necesitan venir a ver a sus familiares. Y en eso se llegó la resolución. Ese mismo día, nosotros aquí vamos a partir más o menos a las 7 y media de la mañana con el primer grupo, mientras se testean todas las personas con salud, yo creo que ahí estaremos saliendo 8 y media, 9, a las 10 de la mañana desde Río Turrio van a partir 50 personas con rumbo acá a Puerto Natales para ver a sus familias y esas personas van a venir por una semana. Ellos van a venir con sus vehículos particulares y van a pasar aquí hasta Puerto Natales y ese primer grupo que son alrededor de 70 personas que más o menos están del otro lado y que se anotaron son las que están en Río Turrio faltaron las de 28 me decía ayer Juan Pablo Neto que es nuestro presidente de los jubilados que esos faltaron y yo creo que son muchos más. Esperemos y pidámosles a Dios de que podamos abrir fronteras abiertas muy pronto y yo creo que esta noticia está está en desarrollo y hay una primera instancia que para el primero de mayo ya estarían abiertas todas las fronteras. Así que paciencia tranquilidad actuemos como siempre los felicito a todos porque han sido parte de este proceso que no ha sido fácil y que no ha sido culpa de nadie ha sido culpa de la pandemia que hoy todavía seguimos en pandemia y que tenemos que cuidarnos y que somos adultos mayores y que tenemos enfermedades de base y hoy lo hemos comprobado. Yo admiro la fuerza del compañero que tuvimos compañeros que hoy usted los ve para la familia que hoy está con nosotros fueron gestores de muchas luchas el 94 11 días en el interior de Mina conseguimos que nuestra empresa no se cierre el 98 14 días en el interior de Mina para conseguir nuestras conquistas salariales para poder tener un mejor salario para hacer llegar a nuestra familia. Usina la usina de Río Turbio está pronto a inaugurarse ya hicieron la prueba 3.000 kilómetros de muchos compañeros que viajamos a Buenos Aires para poder tener una usina para Río Turbio energía para todo el país y por qué no decirlo para nuestra ciudad de Puerto Natal es igual porque prácticamente antiguamente no se olvida la persona que no no es más vieja más antigua se traía la energía de Río Turbio esta misma gente que está aquí esos mismos compañeros que están en silla de ruedas esos mismos compañeros que están con bastones han sido luchadores y no solamente en Río Turbio no nos olvidemos de la gran lucha que dio Puerto Natal del gas nuestra esposa que en ese tiempo muchos que estamos trabajando se presentaron para esa lucha del gas hemos sido luchadores siempre y vamos a seguir siempre en la lucha siempre que ustedes nos apoyen hoy con orgullo puedo decir que sí compañero se puede a pesar de la edad y a pesar de la salud no vamos a bajar nunca los brazos vamos a morir igual que los árboles de pie porque esa es la dignidad que tiene todo el trabajador y el trabajador no tiene por qué ponerse de rodillas somos humildes trabajadores pero somos dignos de poder tener una mejor salud un mejor trato y eso lo hemos conseguido últimamente con nuestras autoridades que han puesto el énfasis y han visto la realidad de nuestros compañeros y hoy Romina habrá visto directamente en persona todo este grupo de mineros que fueron del yacimiento y no solamente mineros hay muchas personas que no son directamente del yacimiento nosotros congregamos a todos en este tiempo que hemos estado haciendo estos trámites y a esto agradezco a las personas que se han prestado gratuitamente aquí nadie da el sueldo nadie tiene un sueldo las personas que le tuvieron haciendo trámites para poder hacer la aplicación BNA a su celular junto a su familia a sus nietos a sus hijos esas personas estaban gratuitamente ni un sueldo ni los dirigentes tampoco si con muchas críticas de personas que no valoran lo que es el tiempo de otro lo que es su familia de la otra persona que anda adelante porque todos tenemos familia y para eso se tienen que valorar igual que muchas veces nos vamos a equivocar compañeros nos vamos a equivocar pero ojalá que nos equivoquemos menos que seamos conscientes de que las personas que andan adelante en el afán de poder hacer más cosas se pueden equivocar y por qué no nos vamos a equivocar somos humanos y estamos propensos a equivocarnos pero para eso están ustedes diciendo mira compañeros se equivocaron aportaron con la crítica sana o no con la crítica malintencionada porque esa es la que tira abajo los dirigentes porque si yo recibo puras críticas que no corresponden prácticamente en el caso mío yo ya estoy hecho y ojalá que nunca se termine esta gente que viene y que quiere aprender y que quiere hacer parte de lo que es nuestra lucha diaria como trabajadores jubilado significa jubilo pero lamentablemente no es jubilo lo que pasamos últimamente dos años sin recibir nuestro salario gestión la primera gestión que hicimos fue de habilitar la tarjeta Banco Estado para Banco Nación para poder comprar aquí en Puerto Natales y pagar nuestros boletos esa fue la primera gestión que se hizo a nivel de Banco Nación y a nivel de Gobernación con don Raúl Suazo en ese tiempo gobernador seguiremos rechando compañeros les pedimos paciencia les pedimos que seamos cautos y agradecerle a nuestras autoridades porque han puesto directamente el énfasis en esto y esto quiero destacar a la alcaldesa que nosotros con esto veníamos trabajando ya hace mucho tiempo hace mucho tiempo ya veníamos programando de cómo podíamos hacer en un supuesto caso que se abra la frontera para transportar a nuestros compañeros a la altura va a haber trámites que hacer va a haber trámites que hacer compañeros les pido una vez más paciencia ¿me voy a hacer una consulta? ¿sí? caballero doctor quería hacerte dos consultas una ¿en qué consulta para el corredor sanitario? y la segunda ¿por qué en el corredor sanitario pueden asistir? o sea las personas que son que no pueden andar o sea que no pueden caminar que tienen problemas extremos de salud y los familiares tienen cómo movilizarlo ellos no pueden cruzar la frontera es que es un plan te contento es un plan piloto esos plan piloto lo explicó la señora alcaldesa que esto no es llegar y cruzar hay que poner en marcha muchas todo lo que es la frontera estaban cerradas estuvieron cerradas por dos años este ¿ah? los argentinos quieren cruzar pero por los montiegos pero por los montiegos es que es otra realidad la realidad que vivimos nosotros es otra montiegos es un paso comercial por eso está abierto hoy y está abierto en mucho tiempo lo mismo que pasa en los libertadores al otro lado en Santiago son pasos comerciales que si o si si no nos quedamos sin alimentación hay que tomar en cuenta eso respecto a lo que usted plantea nosotros también se lo planteamos al gobierno en la última reunión que tuvimos y sabemos que la gran mayoría de los adultos y adultos mayores tienen un promedio más de 80 años de edad con problemas de movilidad y derechos necesitan y así realizaban sus trámites que alguien nos compara eso va a ser posible nosotros tenemos que ir de menos a más lo que nosotros hemos conseguido justo a sus dirigentes junto al gobierno provincial ante el gobierno nacional es que tengamos al menos un plan piloto este viernes otro y así tener otra alternativa quizás la próxima depende cómo se desarrolle este cruce pueda cruzar aquella persona que tiene vehículo particular propio y que es mucho mejor y es más fácil para ellos y más legítimo que cruces con una persona que los acompaña eso no está descartado pero sí tenemos que primero ver cómo se realiza lo del 10 de la 8 pero eso no está descartado la consideramos las personas que hicieron la tramitación de la aplicación del Banco Nacional de Argentina igual tiene que ser la tramitación del certificado de supervivencia como comentaba en el no 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 si quiere lo hace pero el banco no dice que mejor que no la envíe que solamente use la la aplicación que se hace por celular o sea yo de todas maneras como yo la tengo tengo que ir con mi tiempo para hacer la tramitación si si no tiene la aplicación lo otro ustedes hablan de 45 personas bajo qué parámetros ustedes van a escoger 45 personas dentro de 600 aquí prácticamente hay mucha gente que compra con sus tarjetas ¿no es cierto? mi viejo por ejemplo no tiene tarjeta hace meses que se han hecho perder lo mejor los compañeros y compañeras que tienen tarjeta van usando su plata mes a mes entonces van a tener que esperar que le depositen su dinero para que puedan ir así no van a ir de por un gusto no van a cobrar nada como le ha bajado con los compañeros y no solamente ese caso hay casos bienes especiales y puntuales que sucedieron se detectaron con esta aplicación del Banco Nación BNA y ahí uno puede ver cuánta plata tiene en qué fichas le pagan cuánto compra cuál es su compra sale todo en esa página directamente en esa aplicación entonces se detectaron cosas muy muy feas muy feas y yo en este sentido yo soy bien honesto y cuando digo las cosas lo digo de prensa a la persona que le caiga que ojalá recapacite recapacite sobre este tema que es muy delicado ¿Una consulta? ¿Quién representación? ¿Hacemos este plato que hemos hablado de un gato y tenemos la duda y tenemos la duda yo me quiero hablar un poco del tema de que hay demasiada gente que se ha jubilado incluso no ha cobrado ni un peso durante dos años Hay gente de la vida de los centanos que va a ser imposible el viaje a cobrar su dinero si una compañía estábamos hablando en mi caso, por ejemplo, también. Mi mamá me ha cobrado hace dos armas, de viudas, y muchos de los hijos están preocupados por ese tema. Entonces, la consulta es exactamente lo que es la señorita. ¿Cuántas personas, cómo van a medir la prioridad de las personas? Yo creo que Antonieta lo explicó, lo explicó más o menos que va a haber un grupo de personas que son autovalentes y personas que van a tener que ir acompañadas. Entonces, eso es lo que se está viendo, y se está viendo con la autoridad, si pueden ir mejor con su vehículo propio, no el micro, sino que el vehículo propio. Pero esto todo, yo les digo que se hagan el ánimo, porque no queda mucho para el primero de mayo. Y esa es la prensa que nosotros tenemos que abrir efectivamente las fronteras. Entonces, no nos desesperemos tanto en pasar todo juntos. Y lo que más es importante, que las personas que compraban con su tarjeta, si ustedes vieron y controlaban con su tarjeta, que mes a mes iban gastando casi toda su plata, no les conviene viajar porque es muy poco lo que les queda. Y con respecto, yo les voy a poner mi caso. Yo estoy en dos años, sí. ¿Ah? ¿Y soy dirigente? ¿Sí quiere? No pongamos en duda alguna cosa que... Trata de cargos, provellero. Lo que pasa es que acá lo que estamos quitando es que mi mamá es que yo iba hace dos años. Mi papá le dijo que le fue a cobrar el sistema de sueldos por la pandemia. ¿Cierto? Y nosotros con mi mamá le llevamos a llevar. Yo iba a realizar el trámite de retención de viudera, cual no lo quisieron hacer. Lo hicimos con un de aigón porque tenemos que ver una oportunidad de cómo van a poder hacer su propiedad en la retención de viudero. No lo hicieron. Entonces, ahora ustedes, por ejemplo, los 600 jubilados que estamos acá, están tratando un 27% de lo que van a poder ir. ¿Cómo lo van a calificar? ¿Cómo van a poder ir? Hay muchos... Tú me voy a hacer mi coño. Yo le voy a... Que usted me escuche. Hay muchos que van a tener PCR, el tema de la vacunación, ¿cierto? Porque es la obligación tenerlo. Pero aquellos que no saben la tecnología, ¿cómo la hacen? ¿Cómo la hacen? En un caso, yo tengo un compañero de mi mamá, porque mi mamá no va a saber qué papeles le van a tener. Entonces, a eso voy yo. Yo sé que ustedes dos años van a lo mejor a cobrar la atención, mi mamá tampoco, como a lo mejor muchos de los que están acá. Pero, ¿cómo van a elegir las personas? La autoridad ha tenido la más buena voluntad de poder hacer todo esto, lo que es la tecnología, de apoyarnos. Y con respecto a la gente, ¿qué va a pasar? Lamentablemente yo... ¿Qué vamos a hacer? ¿Un bingo? ¿Vamos a hacer un bingo? ¿Vamos a hacer un bingo? ¿Vamos a hacer una rifa? ¿O vamos a poner un número dentro de la sombra? ¿No podemos? ¿Vamos a tener que...? ¿Usted nos deja decidir a nosotros? Señora, ¿nos deja decidir como dirigente? ¿Nos deja decidir nosotros? No. ¿45 personas tienen como menos que van a pasar? ¿Más o menos? ¿Pero por qué desde el turno tienen que venir 70 vehículos? ¿Y cuánto vienen en cada vehículo? Es que eso es otro trámite diferente. ¿Nosotros dejamos que Dios venga? Es un trámite diferente, señora. Quiero que lo entiendan. Es un trámite diferente. Me dolió el alma de ver a una señora que me dijo arriba cuando nos estaba esperando que ella se veía que iba a ser cerrada en el tubo. Me dice, en ese interín, en estos dos años, tuvo un ACV y hoy tiene parquitos. Y la mayoría de esa gente está con esa situación. Y hay ese grupo que se llama Quiero Ver Mi Familia. Como lo hicieron aquí igual una compañera hizo en un tiempo hace unos meses atrás y esa gente pasó. Eso es lo que vemos. La parte, se está viendo la parte humana. El correo sanitario va a ser, y eso lo peleamos desde el primer día que empezó la pandemia. No empezó ahora. No empezó ahora. Desde el primer día. Y hemos estado luchando todo este tiempo. En estos últimos días, en estos últimos tiempos hemos avanzado un montón. Hemos avanzado un montón. Y eso se lo agradecemos, yo en primer lugar, porque le agradezco a Dios que nos da la fuerza. Porque yo tampoco soy joven. Me comí 30 años la mina. Donde directamente está el pedido. Y tampoco tengo la salud completa. Pero sin embargo, trato de ayudar. Por eso es que siempre nosotros cuando desde el centro de la vida le pedíamos, y lo gritábamos muchas veces, traigan a su familia, involucren a sus hijos, a sus nietos, para que nuestra organización sea grande, para que podamos hacer, los que no manejamos la tecnología, nos puedan ayudar. ¿Qué ha pasado? Un grupo de personas, mínimas tres personas, nos están ayudando para hacer esto. extraño. Le digo más. Nosotros hemos hecho historia acá en Puerto Natalia. Hemos hecho historia. No se olviden, y la autoridad lo sabe, que en un tiempo fuimos parte de la economía de esta ciudad de Puerto Natalia. Hubimos más de 4.000 mineros en el río Turbio. Esto es lo que nos lleva a nosotros a entender de que tenemos ciertas cosas que debemos hacer hoy. y que necesitamos de gente que pueda seguir este camino. No puede terminar con nosotros, como dirigentes. Y no vemos dirigentes que vengan a traje este joven, que vengan a involucrarse en esto. Porque en esto está el tiempo. Está la familia. Y tal, 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 cosas que es importante, lógico. Son importantes esas cosas. Porque si no valoramos la familia, ¿dónde estamos? Señor Ollarzo, de partida ya hay una parte que está limitando, o sea, viviendo a quien. De partida, si no tenemos autos, entonces nosotros nos vamos a ir dentro de las 45 personas. Esa es una de las formas en que... Me entendió mal. Es para la gente que... Me entendió mal. Porque dijo que buses no había. Me entendió mal. Va a haber buses igual. Va a haber buses. Si hay necesidad, y eso lo hemos conversado con la autoridad. Si hay necesidad, llevamos un bus con 20 pasajeros y los otros son acompañantes. No pongamos directamente dificultades. Yo sé que la autoridad tiene el mayor anhelo y ha tenido la voluntad de poder hacerlo lo más despedido posible. Pero este es un plan piloto. ¿Qué significa? Es una burbuja. Estamos probando si resulta este paso. ¿Desculpe, señor? Sí, hola. ¿Te lo recuerdo? Y allá arriba había dos personas que querían hacer una... ¿Desculpe, una sola pregunta que ya se ha hecho? Sí. Yo considero, por ejemplo, allá con mi esposa mía, que al cobro el 25 de este mes, ¿cuándo tenemos que llevar la supervivencia? Centro minero. Gracias, señor. Eso es que ya se ha hecho. ¿Después el 15 o el 5? Porque el lunes va adelante. Mire, le digo a las viudas que luego se queden. Y las viudas, el segundo viaje que vamos a hacer, lo hacemos con las hijos, con un acompañante. Y en ese viaje voy yo. Así que ya está bien claro que el segundo viaje va a ser para las viudas. Y en ese viaje van con su familia, con un hijo, un nieto, y los documentos que ya tienen que ir. ¿Ah? Eso es lo mismo. Bueno, respecto a lo que está planteando la señora ya, nosotros les vamos a pedir que cuando ahora termine la reunión se queden las personas que necesitan y acá con un acompañante para que nosotros también sepamos cuántos son. Porque esto tenemos que planificarlo con tiempo. ¿No las viudas? Eso no lo va a haber acá ahora. Bueno, pero que se queden las personas que tienen la calidad de viudas, que tienen que hacer su trámite también como grupo y también que se queden las personas que necesitan tener y acá con un acompañante. Para que nosotros hagamos un listado como municipalidad y trabajemos juntos a la delegación y también podamos planificar en forma ordenada que ellos puedan viajar en el segundo viaje con un prioridad. Porque todo esto que estamos haciendo nosotros lo hacemos como una propuesta al gobierno regional junto a la delegada y junto al gobierno nacional. Entonces, pero tenemos que hacerlo con tiempo y tener también nosotros claridad cuántos son para que así nosotros sepamos cómo volvamos a tomar el testeo, qué documentos tenemos que hacer. Todo eso tenemos que tenerlo claro. Eso. Así que, por favor, cuando termine... Señorita o señora. Adriana. ¿Alguien? Adriana. Adriana. Mira, con respecto al plan piloto, ustedes como autoridades tienen que tomar recuerdo porque va a haber... Se supone que va a ser esto en una medida... Primera vez que lo van a hacer. ¿Cierto? Hay que ver el PCR tiene que tomarse el día antes, dos días antes o antígeno rápido. ¿Cómo van a hacer? Si hemos devorado dos años y cobran, también pueden hacerlo con listas y dentro de esa lista de los primeros... las primeras alas del cenario e ir viendo quién tiene más problemas, digo yo. Y lo otro es cuando se pasa a la frontera tanto chilena como argentina, yo creo que ahí tomar un poco más de resguardo que es como autoridades porque hemos visto que todos tienen más de 80 años y lo hacen bajar en la frontera chilena y argentina lo hace bajar. Y hay algunos que ya, ahora, después de dos años pandemia, más la secuela, ya no se van a poder bajar. Entonces, como es un plan piloto, ustedes tienen que ir evaluando esas situaciones porque después la frontera se va a abrir. Si Dios así lo permite, se abre, pero tenemos que seguir resguardando nuestros adultos mayores para después. ¿Me entienden? Sí, o sea, nosotros que tenemos intervención y compartimos totalmente lo que están planteando, nosotros lo planteamos en la reunión de ayer. Y por eso también el primer viaje tiene que ser con personas autovalentes por la misma razón que están planteando. Aún así, nosotros en el BUM vamos a incorporar a un enfermero por cualquier situación. Y va a haber algunas situaciones que eran tradicionales en el cruce como el quizá algo tan simple que es para una persona bajarse cuando uno ya tiene sus años y todo a todos nos puede pasar y a todas que nos cuesta movernos desde un lugar para bajar incluso para haber un accidente. Por lo tanto, también hemos planteado y ha habido disponibilidad de voluntad del gobierno para flexibilizar esas pequeñas cosas que son tradicionales pero que van a ser excepcionales en este cordón sanitario del día abierto. Por lo tanto, también nosotros llevamos todos los documentos vamos a tener que hacer todos los documentos que piden en el SAD el CD19 nosotros nos vamos a ocupar de lo que es el testeo se logró a través de la delegación que el Ministerio de Salud no ese día no estuviera en la frontera cuando crucemos sino que la municipalidad antes de partir va a verificar toda la documentación sanitaria. pero sí tienen mucha razón ustedes Ana que esas son consideraciones y a veces uno puede no tener sentido común pero aquí es importante yo quiero que ustedes tengan confianza nosotros tanto como la delegación tanto como su dirigente sabemos que esta situación ha sido cansadora agotadora y y algunos y algunos sentimos que es difícil seguir esperando pero también tenemos que hoy día tener sé que es difícil un poco más de paciencia y de confianza porque al menos nosotros que hoy día nos representamos a ustedes tanto en el gobierno como en el gobierno comunal nosotros estamos haciendo todos todos los esfuerzos y yo les digo que es así que confío porque hemos hecho todos los esfuerzos para que esto sea posible a nosotros nos gustaría conversábamos con la delegada con Romina que nos gustaría que fueran 100 personas el día viernes pero hemos logrado esto como una ventana y tratamos y vamos a hacerlo también de forma responsable porque también debemos cuidar la salud de ustedes también es nuestra responsabilidad que ese corredor sea seguro que ese corredor sea seguro para ustedes que la gran mayoría son adultos mayores yo tenía entendido que para mí para la Argentina las personas que estábamos vacunadas no tenían que hacerse el terreno no sé si es así o no 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 exigen lo exigen lo exigen lo exigen lo exigen al ingresar y ahí para volver o sea lo exigen al ingresar a Chile por lo tanto si va pero para ir a la Argentina no porque estamos vacunados no o sea la Argentina no lo exigen pero Chile sí por lo tanto para acusar sí necesitas hacerlo porque al regresar se lo van a pedir claro eso tenía entendido ya ahora mire las personas por día el dominio las personas que están comprando todos los meses están pagando por favor eso no vayan porque déjenme todavía la fecha que van a ir la primera partida que va a ser el día 8 nos están necesitando las personas que ya se olvidaron la fecha que el día de cobro vayan al sector de dinero yo tengo el calendario y ahí le voy a decir el día que le corresponde cobrar pero por favor no vayan porque con los pocos que se están sacando el cambio está tan bajo y el descuento que le hace por cada compra quiere estar aquí tan si quedan cero ¿ah? hasta ahora un plato aplausos 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 ¿se va a ser el día de hoy es una pregunta que tengo las dudas yo y el permiso compañero no lo sabemos es que habla sobre este es que hacer una pregunta dos la serie de evidencias del Banco de la Nación y la otra la empresa por ejemplo el Banco de la Nación tenemos horario para hacer eso porque ahora este mes ya no corresponde por el digamos por el singular y la empresa todos los meses que hay que hacer me dijeron ayer o no la empresa está pidiendo hasta ahora la supervivencia o data de vida todos los meses igual que el banco no así el ANSES que hasta ahora todavía es dos veces al año en agosto o sea en febrero y en agosto lo que ya hemos hecho la sobrevivencia en febrero no corresponde hacerlo en agosto ¿la empresa tiene su horario para hacer eso? puede enviarlo a través de whatsapp escaneado o vía correo ¿es un horario o no? no no para eso no ahora personalmente si tú una vez que puedan pasar es como antiguamente cuando íbamos a Turbio íbamos a la empresa y íbamos a hacer nuestra supervivencia en la oficina que correspondía en la segunda sería la empresa ¿cómo lo puedo hacer yo para que llegue este mes? la señora al centro minero y nosotros lo mandamos ah bueno bueno gracias es simple no es acotillada empresa es simple la empresa la empresa y el hasta ahora todavía es simple no es acotillada por el ministerio de justicia ¿la empresa todos los meses? todos los meses ¿desde cuándo? ¿el bolero? ¿desde ahora? ¿desde ahora? ¿desde ahora? ¿le comento por qué? ¿quieren saber por qué? ¿quieren saberlo? ¡sí! ya ¿están cobrando los muertos? ¡sí! ¿buena la respuesta o no? ¡sí! ¿y sabe quién le ponemos la cara? ¡nosotros! ya compañeros y compañeras le agradecemos su asistencia muy buena a los compañeros que se quieren las viudas y las personas que requieren acompañamiento para poder hacer el listado bien ahí se da por finalizada la primera reunión de coordinación y especialmente de información a los juzgados y viudas de Río Turbio ya podemos ver como ya la gente comienza a retirarse del lugar ya que viene otra ronda viene debido a la gran cantidad de vecinos que vinieron se debió dividir en dos reuniones informativas aquí en el viseo Luis Cruz Martínez es por ello que ahora se da por terminada como les comentaba esta primera reunión informativa y pasamos a la el recambio de vecinos para recibir la misma información que ha entregado la autoridad y dirigentes en primera instancia entonces como ya le comentábamos y ya lo sabíamos con anterioridad el día de ayer el día 8 el día 8 de abril sería el primer cruce hasta ahora se habla de 45 personas los dirigentes se harán cargo de seleccionar quienes serían los primeros en cruzar como pueden ver en las imágenes este recinto estaba repleto de vecinos jubilados también familiares que vienen en representación de quienes tienen movilidad reducida esta es la primera reunión informativa después de que se anunciara el primer cruce de 45 personas para el día 8 de abril ahí siguen aclarando algunas dudas algunos vecinos que se apoyan con personal municipal que me está entregando también información respecto a la situación que están ellos viviendo bien amigos se tiene recambio entonces vamos a dar esta transmisión nos vamos a conectar en cualquier momento cuando tengamos alguna novedad nos conectamos en cualquier momento como siempre donde la noticia lo requiere la noticia